¡Suscríbete al canal! No, cuñado, sino que este ¡Me voy a tirar! ¡No, papá, no lo hagas! ¡No me importa, yo ya tomé la decisión! ¡No, papá, no lo hagas! ¡Mamá, mi papá se quiere tirar de ahí arriba! ¡Ay, Larín, dile a tu papá que le puse dos cuernos, no dos alas! Vaya, niños, para mañana quiero que me traigan tres nombres de frutas cada uno Ah, por cierto, Larín, antes de que se vaya, entrégale este sobre a su hermana ¿Y esto qué es? Voy a ver qué dice antes de entregárselo a mi hermana Te veo en esquina a las tres ¡Hermana, te mandó esto el profesor! ¡Ya me voy, mamá! ¡Que te vaya bien, hija! Voy a seguir a mi hermana a ver qué es lo que hace con el profe Pensé que no ibas a venir, mi amor Bien, ¿cómo que no? El maestro El maestro Y con mi hermana Al día siguiente Bueno, niños, cada uno dígame los tres nombres de fruta que les pedí ayer de tarea Comienzo con usted, Larín Si lo vuelvo a ver tocándole los melones a mi hermana, le voy a pegar una patada en su banana Y lo voy a dejar comiendo fresas todo el fin de semana ¿Qué? Definitivamente, usted tiene diez, Larín Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas, tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de tres, dos, uno, ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? Ah, aquí está Eso es imposible Buenas, ¿me da un café? Claro, con mucho gusto Bueno, como este no me está viendo, le voy a robar un pan ¿Ve este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café, amigo Muchas gracias Ey, amigo, le voy a hacer magia A ver, voy a agarrar un pan de los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia va a aparecer en el bolsillo del otro cliente No, eso es imposible Bien, es más, se lo voy a sacar del bolsillo a él Mire, aquí está Wow, nunca había visto algo igual Bueno, me tengo que ir Feliz tarde Que le vaya muy bien, amigo Este sí es metido Ladrón que roba a ladrón Tiene cien años de perdón Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Amor, el día que yo me muera Quiero que me entierres con todo mi dinero ¿Me lo prometes? Te lo prometo, amor Diez años después Bueno, procedemos a taparlo Momento, falta algo No creo que haya sido tan bruta de cumplir la promesa Claro, yo no podía romper la promesa a su última voluntad O sea que pusiste todo el dinero ahí Claro que sí Conté todo el dinero y lo deposité a mi cuenta Le giré un cheque a su nombre con el monto exacto Si él lo puede cambiar allá, que se lo gaste Si no, yo me lo sigo gastando aquí Amor, cuando éramos jóvenes me agarrabas la mano Y hoy que estamos viejitos ya no Amor, cuando éramos jóvenes me besabas la mejilla Ahora ya no Amor, cuando éramos jóvenes me mordías el cuello Amor, ¿pero a dónde vas? A traer los dientes Ya me acordé que cuando éramos jóvenes tenía dientes Ahora ya no Ey, hagamos la pala gaseosa Yo tengo un dólar No hombre, yo no ando nada, ni un centavo Ey, miren lo que encontré Soy un genio de los deseos y le voy a cumplir un deseo a cada uno Yo deseo tener 10 mil dólares Gracias Yo quiero 10 mil más que él Gracias, gracias Yo solo quiero tener un dólar más que ellos No se diga más Desgraciado Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante y a mí no me gusta para nada Pero es amor Ay no, ¿cómo pica esta cosa? Esto ni pica, ¿verdad amor? No mi amor Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo Por eso estoy llorando Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No mi amor ¿Seguro que estás bien? No pasa nada A mí me encanta el chile Uy, qué picante está esto Ay, me duele la cabeza ¿Me podés ir a comprar una pastilla, hijo? Ay, ¿por qué no va él? Siempre me manda a mí Hijo, vamos a trabajar juntos Yo no quiero ir a trabajar, papá Hola ¿Aló? Lamento informarle que su papá tuvo un accidente ¡Papá! 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 ¡Papá, ¿por qué? ¡Por papá! ¡No te vayas! ¡Inferta, papá! ¡Por favor! Siempre valora a tus padres porque no sabes lo que puede pasar mañana Amor, ¿dónde estás? En la casa, ¿por qué? A ver, encendé la licuadora ¿Escuchaste? Perdón, amor Es que pensé que no estabas en la casa Amor, ¿dónde estás? Aquí en la casa estoy A ver, encendé la licuadora para ver si es cierto Vaya, escuchaste Perdón, mi amor, no vuelve a pasar Al siguiente día Larín sale temprano del trabajo Y se encuentra a su hijo solo Hijo, ¿dónde está tu mamá? No sé, papá Hace como cinco minutos salió Y yo creo que se va a tardar porque se volvió a llevar la licuadora Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla Y esta chancla que acaso le nacieron raíces Si no quiere por las buenas, tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de tres, dos, uno, ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla Y mi otra chancla Ah, aquí está Eso es imposible Arriba las manos, este es un asalto Que no escucharon que esto es un asalto Tres cariñosas estaban haciendo cola para entrar al médico Para hacerse exámenes de rutina debido a su profesión Cuando de repente llega un viejito sin dientes Y le pregunta a una cariñosa Disculpe, ¿y por qué están haciendo cola? Y ella de mala gana le responde Ah, es que están regalando chicles Ah, pues me quedo El siguiente Mucho, mucho más tarde Pasa el siguiente Usted señor Y a su edad Si, es que como yo no tengo dientes Yo solo los chupo Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín Ah, con que extrañan que coma mango Vamos a romper nuestra alcancía de mango Mangos, 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 mangos Chile, tajín, limón, sal Mango querían, pues comamos mango El problema no es cuando entra Sino cuando sale Niños, por favor, mañana quiero que vengan con el cabello recortado Sí, maestra Al día siguiente Ey, yo no me corté el cabello Ni yo tampoco No hombre, si esta maestra ya ni mira Como ya escuché que no se cortaron el cabello Se lo voy a tener que cortar ¿Cómo? No, no, abran Y esto les espera a ustedes dos Hoy solo falta vos, Larín No, 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 abran Niños, hoy es la feria de ciencia Quiero que me muestren sus experimentos Para mi experimento necesitamos vinagre blanco Y después de eso le ponemos un huevo Luego dejamos el huevo en vinagre por 24 horas Y después de las 24 horas el huevo se va a hacer así Y va a rebotar Nunca había visto un huevo tan aguado Recuerde que tiene que ser de este vinagre, maestra Maestra, para mi experimento ponemos 8 cucharadas de azúcar Y le ponemos 2 de bicarbonato Lo revolvemos a un poco de arena Le echamos bastante alcohol 90 En la arena mojada ponemos nuestra mezcla Le ponemos fuego Y después de 20 minutos se va a hacer esta cosa negra Entre más cerca la tengamos así del huevo Más grande se va a hacer Interesante Maestra, para mi experimento ponemos agua Y le echamos un poquito de colorante Luego ponemos una candela en el centro Le ponemos fuego Luego a un vaso en el fondo le ponemos alcohol gel Y tapamos la candela Y luego pasa eso Hermanito, encontré este spray Jugamos Xero en la pared No, si mi mamá se da cuenta nos va a castigar No, ella no se va a dar cuenta No hermano, es que se va a dar cuenta Ahorita voy a hacer el numeral Y empezamos a jugar Voy yo primero y llevo la X Te toca ¿Vas a jugar o no? Está bien Es que no sé, no quiero Dale hermano, pintalo Pintalo hermano ¿Qué haces? Que a mi no me pasó nada Mi mamá no se va a dar cuenta ¿Quién no se va a dar cuenta? Mi mamá Y apúrense No, no Que no vuelva a castigar Si mami Mamá, ¿y por qué me castigaste a mí Si yo no había pintado nada? Por colaborar con tu hermano Dicen que si hago un círculo de vejigas Y le pongo la secadora Va a girar bien Dicen que si a una cápsula Le sacamos lo de adentro Y le ponemos un balero de hierro Va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego Pasa lo siguiente Ay, me quemé Yo te protegeré Yo te protegeré Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger Me voy a comer mis papas Hola ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas, ¿verdad? Y para terminar El desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo Me estuve comiendo sus papas ¡Mi marido! ¿Y qué hago? ¡Rápido, andate para el sótano! ¡Rápido, rápido, entra al sótano! Sí, sí, sí Amor, ¿y por qué estás entoallada? ¡Ay, mi amor, es que te estaba esperando! ¡Uy, qué oscuro está aquí! Y si eso le pasó a la amante anterior ¿Qué me espera a mí? Yo soy un mago profesional Y ahorita les voy a dar una demostración De lo que soy capaz de hacer Para el siguiente truco necesito una mujer Usted, señorita Agarra esta cuerda Esta cuerda tenemos que jalarla juntos A la cuenta de tres Uno, dos, tres, ya ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica Ay, la niña le tiene miedo a ese chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile ¡Taki! Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar, jalapeño ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! Larina, que no tenés valor de que vayamos al cementerio de noche No, hombre, ahí nos van a asustar ¡Ay, la princesa tiene miedo! ¡Vámonos al cementerio, pues! Te voy a demostrar que no tengo miedo Sí, sí, vámonos Mucho, mucho más tarde ¡Hermano, tengo miedo! ¡No tengas miedo, hermano! ¿Ves? Y me dijiste que no tenías miedo Vaya niño, le voy a revisar la tarea del volcán Comienzo con usted, Cristian Maestra, mi volcán, para que haga erupción le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa lo siguiente Lo hizo muy bien Tiene un ocho ¡Sí! Ahora va usted, Alfredo Maestra, el mío viene siendo lo mismo, solo que el doble de porción Tiene un cuatro por copión porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es diferente Es una combinación de carburo con agua Que al ponerle fuego, hace una explosión real Impresionante, le voy a poner un 10 por efectos reales ¡Sí! Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya viene, amor Amor ¡Ay! ¿Y por qué me he pegado? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde? Quiero ver ¡Desgraciado! ¡Uy, taquitos! Le voy a echar salita ¡Ay, no! Lo que faltaba, se abrió el bote de sal Pero tiene solución, lo voy a limpiar ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? Eso está muy salado, voy a ver qué cocinó mi mamá ¿Qué? ¡Más sal! Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida No importa que esté salado, me la voy a comer Mucho, mucho más tarde ¡Ay! Después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño ¡No! Definitivamente fue mucha sal por ahora Bueno, vamos a pasar lista ¿Usted cómo se llama? Larín, mi sargento Muy bien ¿Y usted? Alfredo, mi sargento Perfecto ¿Y usted? Aquino Vaya, ya estamos en otro lugar, ¿cómo te llamas? ¡Que Aquino! ¡Vamos a otro lugar, pues! Vaya, ya estamos en otro lugar, ¿cómo te llamas? ¡Que Aquino! ¡Ay, vámonos a otro lugar, pues! ¡Está bien! Vaya, ahora sí, ¿cómo te llamas? ¡Que Aquino! ¿Y cuándo me lo vas a decir? Ya fuimos a tres lugares y siempre me decís Aquino, Aquino, Aquino Y nos toca irnos para otro lugar Ya, decime, ¿cómo te llamas? Que así es mi nombre, Aquino Me llamo Aquino Mi amor, te traje un regalo ¡Gracias, mi amor! ¿Y esto qué es, amor? Ese es un perrito que yo hice para tu colección de adornos Y una bicicletita para adornos Y a usted, hijo Le traje este tractorcito que yo lo hice con mucho amor ¡Gracias, papá! ¿Aló? ¿Papá? ¿Y eso qué es? Ah, esto es un protector, hijo Pues sí, ¿cómo me decís? Niños, para mañana quiero que me traigan una maqueta de la escuela Al día siguiente Hoy me voy a sacar un 10 en esta materia ¡Ay, me caí! ¡Ay, no, mi maqueta! ¡No, mi maqueta se arruinó! ¡Todo me sale mal! Mucho, mucho más tarde Vaya, voy a pasar uno a uno revisando su maqueta Quiero ver su maqueta, Alfredo Aquí está la mía, profesora Está bonita, le voy a poner un 8 en otra ¡Sí! Quiero ver su maqueta, Chol ¿Qué está? Está bonita, tiene 10 ¡Sí! Y su maqueta, Larín, que no sabía que había tarea Maestra, se lo puedo explicar Yo traía mi maqueta en la bicicleta Me caí, lo aplasté y por eso vengo todo sucio No, esas son mentiras de siempre Tiene cero Y le voy a amar a su mamá Mucho, mucho más tarde Larín, me llamó tu profesora y me dijo que no entregaste la maqueta de tarea Mamá, te lo puedo explicar No necesito explicaciones, tu único deber es estudiar Ey, Larín, ahí sacas la llave, no la vayas a dejar adentro Dejé las llaves adentro Ay, es que si sos imbécil, Larín, yo todavía te dije que sacaras la llave Es que se me olvidó tantas cosas que hay que hacer Ahorita mismo le voy a llamar a un cerrajero No, 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 no le llames, que no sabes inglés, pues Eh, no, ¿por qué? Es que dicen que el inglés abre muchas puertas Aló, 9-11 Venga a traer un imbécil acá al manico ¡El pan! Ey, amigo, yo quiero pan ¡Panadero! Véndame pan, quiero pan Yo usaré los montes, los ríos, los vayos por irte a encontrar Véndame pan, quiero pan, amigo Véndame pan, quiero pan, amigo Véndame Quiero pan, hombre Pan, por favor Pan, por favor Quiero pan Pan, pan Quiero pan ¿Y qué pasó, amigo? Véndame un dólar de pan, amigo Fíjese que ya no tengo, se me acabó Hijo de la gran... Extraño al Larín de antes cuando comía cosas ácidas Ah, ¿con qué quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían, algo ácido van a tener ¿Y usted qué está haciendo aquí? No, nada ¿Papeles? Los dejen a casa oficial Ah, pues me lo voy a llevar detenido por cuatro días No, usted no me puede llevar preso ¿Y por qué no? Es que mi mamá tiene 80 años y si ella se da cuenta que usted me lleva preso se muere ¿Y entonces qué hacemos? Lo que podemos hacer es que vamos a mi casa Yo le pido permiso a mi mamá para salir cuatro días con mi amigo Y así usted me lleva preso cuatro días Va, está bien, vamos Vaya señora gente, esta es mi casa Yo dentro le pido permiso a mi mamá y ya salgo Sí, pero no te vayas a tardar Este ya se tardó demasiado Ey, ¿por qué te tardas demasiado? ¿Acaso me ves la cara de imbécil para estarte esperando acá? No señora gente, usted váyase porque mi mamá no me dio permiso Ay, mi pendejo Cuando tu mamá te hacía comer verduras Larín, comete las verduras ¿Qué te comás las verduras? Te estoy diciendo Mamá, a mí no me gustan las verduras Vos no sabes Larín cuántos niños desean un plato de comida Comete los jejotes No me gustan los jejotes mamá No te los vas a comer No puedo, no me gustan ¿De verdad no te las vas a comer Larín? Comete la papa zancuchada No me gusta la papa zancuchada mamá No te vas a comer la papa cocida Larín Sí, 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 ahorita, ahorita Gente, mi perrita tiene un fetiche con el caballito que le regalé Que le da amor en el sillón, en la sala E incluso hasta duerme con él Y hemos llegado a la conclusión que ella se siente sola Así que gente, hemos decidido conseguirle una hermanita para que ya no se sienta sola Les presentamos a Sally, la nueva integrante de la familia Cuando tu mamá busca pretextos para regañarte Ya arreglaste tu... Uy, Larín arregló la cama, hoy no lo puedo regañar Ah, ya sé, los zapatos, eso nunca los arregla Los zapatos, eso sí no... Pingo los arregló Eso es imposible ¿Y ahora por qué lo regaño? Ah, ya sé, cómo no se me ocurrió antes Larín, ¿y esta caca qué es? Mamá, pero si esa caca vos la acabas de c*** Estás diciendo que yo he c***o en mi mano Hombre, esto es tuyo, yo no como carne de res Ya hice mi café, voy a ir a traer un pan Estos ratones todos los días me están comiendo los panes Ya estoy harta Al día siguiente Hoy sí no creo que los ratones se hayan comido mi pan Otra vez me volvieron a comer mi pan Pero esta es la gota que rebalsó el vaso He comprado esto que es matarrata para deshacerme de ella Lo que voy a hacer es lo siguiente Le voy a echar matarrata a este pan Y después lo voy a poner ahí Así de esa manera mañana que me levante Ya no va a haber ningún ratón en esta casa Al día siguiente Bueno, ya es el siguiente día Vamos a ver si se murieron esas ratas ¡Mi hijo! ¡Policía! ¡Policía! ¿Qué pasó? Ya me quiero ir de este manicomio ¿Pero por qué? Tiene que haber alguna razón por la que te quieras ir Es por Larín Hace dos días está diciendo que es una araña Ayer estaba diciendo que es un león Y hoy dice que es un gallo Y a mí me da miedo que sea un gallo ¿Pero por qué le tienes miedo a un gallo Y no a un león y a una araña? Tengo miedo porque yo soy la gallina Nieto, te traes esto de la tienda ¡Gracias, abuela! Si abro este pan ahorita Mi hermano mayor y mi hermana menor Me van a pedir Mejor me voy a ir a esconder para comérmelo Al fin estoy solo Es mi oportunidad ¡Dame! ¡Doctor! ¿Sí? Tengo 70 años y mi sueño es poder tener un hijo Señor, pero a su edad es muy difícil que usted pegue hijos Doctor, no me quite ese sueño Yo quiero tener un hijo Señor, entienda Entienda usted Le pago 10 mil, 20 mil Lo que sea de dinero Con que usted me ayude A ver si puedo pegar un hijo Este señor no entiende Que ya está muy mayor Pero le voy a ayudar A ver qué pasa ¿Sabe qué? Tenga este frasco Vaya al baño Y tráigame una muestra de su esperma Así yo voy a ver en el laboratorio Si todavía hay algo vivo Y para decirle si usted puede tener hijos o no ¡Ya vengo, doctor! Este viejito ya se tardó Señor, ¿por qué se tardó dos horas En hacer una simple prueba de esperma Que hasta su dado viene? Doctor, intenté media hora Con la mano derecha Intenté la otra media hora Con la mano izquierda Después, intenté media hora Con las dos manos Después le di contra el inodoro Le di contra la pared Y no pude abrir el pinche frasco Amor, invité a mi patrón A almorzar con nosotros ¿Cómo se te ocurre invitar a tu jefe a almorzar? Si nosotros no tenemos dinero Y solo comiendo frijoles Y frijoles pasamos Vamos a quedar mal ante él Tranquila, amor Vamos a hacer lo siguiente Cuando venga mi patrón Yo te voy a preguntar Que qué hay de comer Y tú me vas a decir Que hay lo que a mí me encanta Que es la langosta Y que también hay frijoles Y cuando yo me siente con mi patrón Hablar y todo Haces un estruendo en la cocina Botas, cacerolas y todo Y yo te voy a preguntar Amor, ¿qué pasó? Y tú me decís Amor, se me cayó la langosta Y nos serví los frijolitos a los dos Me parece Permiso Pase adelante patrón Le presento Ella es mi esposa Hola, hola Mucho gusto Amor, ¿y qué tenemos para comer? Amor, tengo lo que a ti te gusta Langosta Y también tengo frijoles de ayer Y como la ocasión no amerita Voy a preparar langosta Sí, sí, amor Langosta, está bien Amor ¿Qué se te cayó? ¿Se te cayó la langosta? No, amor Se caen unos frijoles Doctor Sí Últimamente he estado tomando esto Porque me siento bien mareado Y siempre me está ardiendo la mano En primer lugar Yo no soy doctor Soy un cocinero Y usted no está mareado Está borracho Y en tercer lugar ¿Cómo no le va a arder la mano Si la tiene en el comal de las tortillas? Este loco a saber Qué es lo que escucha en esa pared Al día siguiente Hoy son dos A saber qué tanto escucharán en esa pared Mucho, mucho más tarde Este loco aquí pasa todo el día Voy a ir a ver qué escuchan tanto Ey, loco ¿Y qué es lo que tanto escuchas? Este policía sí es metido Pero aquí no se escucha nada Sí Y así son todos los días Papá Dejé unas materias Todas rojas, Larín ¿Qué acaso eso te mando a la escuela? Papá, pero yo hice mi mayor esfuerzo Castigado por haber aplazado casi todas las materias Yo a tu edad sacaba muy buenas notas No entiendo por qué tú no las puedes sacar Papá Pasé de grado Pasé todas las materias Muy bien, hijo Sacaste muy buenas notas Eres el orgullo de la familia Y por eso te mereces un premio Sí, yo quiero que vayamos a comer juntos a mi lugar preferido Donde tú quieras, hijo Por ser muy inteligente Sí Tres cosas que hacíamos de niño Tratar de bajar las cuatro puntas de un lapicero de cuatro colores Cuando te agarra la tarde y te pones primero los zapatos Intentas ponerte un pantalón con los zapatos puestos Tomarte la gaseosa desde la tapita Y sentirte muy malo Yo soy malo Muy, muy malo Soy muy malo Riquete malo Larín Sí, profe ¿Qué pasaría si yo le quito a usted una oreja? Pues quedo sordo de un lado Perfecto, Larín ¿Y qué pasaría si yo le quito la otra oreja? Pues quedaría ciego ¿Y ciego por qué? Porque ¿a dónde me voy a poner los lentes para ver si no tengo orejas? Ahora les voy a enseñar a hacer sandía de gelatina Necesitamos sandía Gelatina de fresa Ponemos a hervir el agua Partimos la sandía Después de que el agua ya hirvió echamos la gelatina Luego lo dejamos enfriar Luego de que ya se enfrió la gelatina La echamos en los recipientes de sandía Luego lo metemos a la refri por toda la noche Después de estar toda la noche en la refri La partimos De esta manera le va a quedar su sandía Yo ya le pegué una mordida Porque para hacer el inicio del tiktok ¿Verdad? Entonces de esta manera le va a quedar El sabor está bueno No le eché azúcar ni nada El sabor está buenísimo Ahora les voy a enseñar a hacer Coca-Cola de gelatina Necesitamos una Coca-Cola Y una cola champán Necesitamos gelatina sin sabor Mucha gelatina para que nuestras sodas queden bien duras Echamos las gaseosas a herver Luego de que herve Apagamos el fuego Le echamos la gelatina sin sabor Y revolvemos Luego que se enfría Le echamos a la botella Ahora las metemos a la refri por toda la noche Después de que pasaron en la refri toda la noche Las abrimos Y ahí le ponen a viñeta Y les quedaría de esta manera Yo hice una Coca-Cola Pero la Coca-Cola Le metí de otra marca A la gelatina Y me quedó un poco despolvoreada Pero de sabor Sabe igual que una Coca Dale, 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 dale Ahí va Ahí te va No, no llores No llores Te voy a dar 20 dólares Pero no le vayas a decir a mi mami Está bien ¿Qué está pasando aquí? Nada, mamá ¿Por qué te estás tapando la cara Y tenés 20 dólares en la mano? Es que mi hermano me pegó duro Y me dio 20 dólares Para que no te dijera Ah, con que sí Pegándole al chiquitito Mamá, ¿no has visto mi cuaderno de lenguaje? Bien, hijo Lo encontré en el suelo Y lo guardé aquí debajo del colchón Gracias, mamá ¿Y mi camisa del uniforme? Aquí la tengo también Porque usted es muy desordenado Aquí está, hijo Mamá, pero esta camisa está toda jada Ay, hijo Ahorita la voy a planchar Voy a sacar la plancha Mamá ¿Y mi zapato no los ha visto? Aquí los tengo guardados Aquí están, ve ¿Y mi maletín? Aquí está Aquí lo tengo listo, ve Hoy solo falta, mamá Que digas que tienes la televisión ahí Obviamente Aquí lo tengo también Porque si no No hacen sus deberes Por estar viendo tele Aquí está, ve Dios santo, mamá Eso parece ropero y no cama Ya vine, tía Hola, sobrinito Acaba de venir mi primito Voy a esconder las cosas No voy a hacer que me las arruine No vaya a ser que me pida Que juguemos play Mi pistola de burbujas Ya no la uso Pero no se la quiero prestar Mi dulce Hola, primito Miramos tele No, el tele mi papá Me lo vendió Por deudas que tenía ¿Me prestas la pistola de burbujas? No la tengo Se me arruinó Y mi mamá la echó a la basura Y dulces no tenés que me regales No, yo me los comí todos ¿Y qué están haciendo estas cosas acá? ¿Y qué está haciendo el tele acá? Larín, ¿qué hacían los dulces? La pistola Y el tele debajo de la cama Y el sillón Ah, prestarme los juguetes No quería, ¿verdad? Mamá, te lo puedo explicar Ah, no Vos prestárselo a tu primito No quería En esta vida Hay que aprender A no ser egoísta Ey, ¿qué están haciendo? Estamos tratando de ver De qué color son los pedos Y ya lo lograste averiguar ¿Y cómo lo vamos a adivinar? Si este cada vez que se tira un pedo Me apaga la candela Volví Te dije que botaras La basura No los esquives Cayo Por 20 Chainlong Selly cumple mi deseo ¿Cuál es tu deseo, Molly? Deseo que mamá Broly Se vaya a otro planeta Ahora sí, mamá Hijo, no ordena tu cuarto No quiero Esta cosa te da poder Por eso esquivaste mi chancla Te mentí Eso no me da poder Yo soy un saiyajín Volveré Ya me voy, hijo Y cuidadito Con no estar haciendo desórdenes Ya se fue mi mamá Voy a ver si encuentro helado Sorbete Pensé que era sorbete Y son frijoles Ah, las galletas Galletas Siempre mete los hilos En la caja de las galletas Ah, graciosa Es vinagre Hijo, que no estás viendo Que eso es vinagre Perdón, mamá Anda, limpiate esa camisa Con aquel trapo Que la llenaste de vómito Que no ves Que agarraste el trapo Con lejillas Ay, no Nada funciona bien En esta casa Como que si no vivieran En esta casa Que no se fijan Donde están las cosas No Ahora les voy a enseñar A hacer paletas De chocolate Casera Vamos a utilizar Crema de leche Chocolate Herschel Leche condensada Vasos Y palitos Deshacemos el chocolate Echamos el chocolate En el vaso Luego los metemos A la refri Hasta que se endure El chocolate Lo batimos Lo echamos A nuestros vasos Y lo volvemos A meter al congelador Luego que están duros Le echamos chocolate Para sellarlo Luego de que ya se congeló El chocolate de arriba Las despegamos Bueno gente De esta manera Les tiene que quedar Están bien congeladas Porque las metí arriba Así que ahorita Las voy a probar Riquísimas Dos más dos Dos más dos Cuatro Perfecto Larín Pase el pizarrón Y escriba cacerola Con té o sin té Profesor Cacerola no lleva té Bien lleva la letra té Y dónde la lleva En la tapadera Yo a veces no entiendo Por qué estoy trabajando acá Si sabe que le voy a poner Una multa Por venir a excesiva velocidad Aquí es un lugar Para transitar a 80 No a 120 No señor oficial Yo venía a 80 Usted está calculando mal No venía a 120 No amor Sé sincero Que venía en 120 También le voy a poner Una multa Por andar un foco De adelante arruinado No señor oficial Ese foco lo andaba bien Quizás se arruinó Cuando yo venía No amor Ese foco lo andas Arruinado desde hace 15 días Yo te dije que lo arreglaran Y ahora le voy a poner Una tercer multa Por no ponerse El cinturón de seguridad No señor oficial Eso es injusto Yo me quité el cinturón Cuando usted me detuvo Amor Acepta ¿Por qué nunca te pones El cinturón? Ay amor Ya van tres multas Por tu culpa Por no quedarte Con la boca callada Señora Y su marido Es así siempre No solo cuando anda borracho Ahora le voy a poner Una cuarta multa Por andar borracho Amor Estoy embarazada ¿Y cómo le vamos a decir A tu mamá Porque ella es bien enojada? No lo sé Pero hay que decirle Suegra Tenemos algo que confesarle Mamá Estoy embarazada Yo todavía te dije Judy Que te cuidaras No puedes ni lavar trastes Ni lavarte las nalgas Y tu muchachito Ni siquiera trabajo tiene Así que yo no sé Cómo le van a hacer Yo todavía les advertí Nueve meses después Ay no Es que yo sabía Que era varón Por eso mirate Le he comprado Estas camisitas Y compré estos zapatitos Ay no Es que me da ternura Yo como instinto de madre Sabía que era varón Es el bebé más hermoso Del mundo Yo voy a ser La mejor abuela con él Ay no Cuánta ropa Después de que no quería Ya ves Ni modo Vamos caballito Estos dos Cada día que pasa Están más locos Judy Sí Hemos pasado tantos años Juntos en este manicomio Que ya lo pensé muy bien Quiero pedirte Que seas mi esposa Vos estás loco Y que acaso de vacaciones Estás tú aquí Pues si los dos Estamos por locos Ya me voy abuela Espérame nieto Sí abuela Hijito antes que te vayas Llévate estos plátanos Para el desayuno Gracias abuela Y también llévate estos cocos Para que te haga un fresco Tu esposa Gracias abuela Y también te compré Esta maca Para que descanses Ay abuela No se hubiera molestado Y obviamente Lazo para que la pongas Gracias abuela Y también llévate esta mielita Que la fui a traer A madrugada Gracias abuela Me va a servir Para comer con pan francés También llévate esta ropita Que ya no le queda A tu primo Bueno si no me llegan a quedar La voy a regalar ahí Con mis vecinos Y aquí van unos frijolitos Para que te los caliente Tu esposa Gracias abuela Mira también te compré Esta pizza para que cenen Muchas gracias abuela La amo mucho De nada nieto Mami te amo Yo también te amo hijo Te quiero mamá Y yo te amo mucho hijo Mamá ¿Qué? ¿Dónde está mi bolsón Que ya me voy para la escuela? Aquí está hijo Que te va bien Y te amo mucho Gracias mamá Hijo mientras yo bajo ¿Dónde compré las tortillas Para almorzar? Ay como jode Siempre mandándome a la tienda Hijo te dije Que sacabas la basura Yo ya me quiero Ir de esta casa Ay como quisiera Volver con mi mamá No viejita Por favor No te me vayas Daría lo que fuera Por estar cinco minutos Con mi mamá Por eso siempre Hay que valorar A nuestras madres ¿Quién le va a traer Un consomé a la tienda? Mi mamá Me va a mandar A comprar a la tienda Me voy a hacer el dormido Para que mande mi hermano Daría lo que fuera Daría lo que fuera ¿Daría lo que fuera? ¿Daría lo que fuera? ¿Daría lo que fuera? Ah está dormido Ah pues te toca a vos Alfredo Mamá pero si él Se está haciendo el dormido Que vaya a vos Te dije Toma Este siempre Se hace el dormido ¿Qué pasó aquí? Yo mejor me voy Para la tienda Yo cuando como mango Chile Tajín Limón Sal Amor aquí está la comida Gracias amor Ay me trae comida Y ahorita tengo los dientes Todos destemplados Ni sé cómo comenzar Porque siento muy destemplados Los dientes Amor ¿Qué pasó? ¿No te gustó mi comida? Bien bien amor Bien amor Ay me duelen los dientes No vuelvo a comer tanto mango Larín ya me voy Y te voy a dejar Te encargo Que cuides a tu primito Hola primito Ay ya vino mi primito Que todo me arruina Primito Juguemos a la lucha Primo por favor No me desordenes la cama Me ha costado mucho arreglarla Primito Primito Miremos Netflix Deja ese televisor ahí Yo no sé ni cómo Has hecho para destrabarlo Primito Y si jugamos con tu teléfono Free Fire No no te voy a dar la clave Pero por favor No me lo vayas a golpear Se me cayó No no primito Tal vez así deja de chingar Vea al tigre por 20 dólares Ey vos ese piensa que vamos a ir a ver su tigre por 20 dólares Ese está loco vos Ya vas a ver que nadie le va a llegar Nadie quiere venir a ver al tigre Vea al tigre por 10 dólares Ey ya viste que cambió el rótulo Viste que te dije que nadie le había llegado Y cómo vamos a ir a ver un tigre por 10 dólares vos Ese está loco Ni porque le bajé 10 dólares Nadie quiere venir a ver el tigre Ah ya sé Lo voy a poner gratis A ver si así vienen Vea al tigre gratis Ey vos ahora está gratis Vamos a ver Vamos Salida del local Mil dólares O suelto el tigre Que siempre hay que ser inteligente Un hombre de negocios Ya viene amor Amor que rápido veniste Si amor ya no quiero regresar al ejército Yo te dejé a ti cuando estabas embarazada Y me lamento mucho no haber estado el día que nació nuestro hijo Así que amor yo quiero ver a mi hija Amor porque nuestra niña es blanca si nosotros dos somos morenos Ay amor lo que pasa es que a mi no me bajaba leche Entonces para amamantar a la bebé fui donde mi amiga la que es blanquita Ella le dio leche por un mes Y por eso se hizo blanquita Ah no me había puesto a pensar eso Si mi amor Hijo porque esta bebé es blanca si ustedes dos son morenos Yo también me asusté mamá Pero dice mi mujer que en los primeros días no le bajaba leche materna Entonces llevó la bebé a donde su amiga la que es de piel blanquita Ella le dio leche durante un buen tiempo Y por eso se hizo así blanquita Ah si tiene lógica hijo Cuando vos estabas pequeño te di leche de vaca Ahora mira que grandes cuernos tienes imbécil Un día venía Larín de trabajar Y vio que su perrito tenía el oro de la vecina Ay Moli como pudiste haber matado el oro de la vecina Hoy así como es esa vieja me lo va a venir a cobrar Ah ya se se lo voy a ir a poner en la jaula a la vecina Así ella va a pensar que el oro falleció en la misma jaula La vecina va a pensar que aquí falleció el lorito Hoy si no se va a dar cuenta Me voy a ir a descansar un rato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué está llorando mi mujer? Amor y por qué está llorando Amor es que se murió la vecina Amor y de qué murió si esa mujer se miraba bien llena de vida Es que anoche se le murió el oro Y hoy en la mañana lo enterró Y resulta que cuando vino de trabajar Encontró al oro en la jaula Y le dio un ataque al ver al oro metido en la jaula de regreso Un día estaba Larín vendiendo sandías Y a buen precio Sandía de la mejor Amigo me puede vender la mitad de una sandía No amigo no le puedo vender la mitad de la sandía Solo la sandía entera porque así me lo indicó mi patrón No hágame el favor Véndame la mitad de una sandía Que no se puede amigo El patrón no me ha permitido vender la mitad Es que no le creo amigo Voy a preguntarle a su patrón para salir de la duda Ay este señor si jode Pero le voy a preguntar al patrón Está bien Ahorita le voy a preguntar a mi patrón Pero Larín no se dio cuenta que el señor iba detrás de él Patrón Si Allá afuera hay un imbécil que quiere que le vendamos la mitad de una sandía Ah patrón Y este caballero dice que si le vendemos la otra mitad Ay mi pendejo Ay mi pendejo Un día Larín estaba esperando el último bus para Ciudad de México Cuando de repente ve un letrero que decía Esta máquina adivina tu personalidad por un dólar ¿Cómo esa máquina va a saber quién soy yo? Esto es ridículo ¿Cómo esta máquina va a saber algo sobre mí? Pero bien la vamos a probar Su nombre es Alfredo Larín Tiene 23 años Está casado Y está esperando el bus que va para Ciudad de México ¿Y cómo lo supo esta máquina? Ahora sí Con lentes no va a saber quién soy yo Usted se llama Alfredo Larín Tiene 23 años Está casado Y está esperando el último bus para Ciudad de México ¿Y cómo supo que era yo de regreso? Hoy sí no va a saber quién soy yo Usted se llama Alfredo Larín Tiene 23 años Lleva un año de casado Y está esperando el último bus para Ciudad de México Ni porque me puse sombrero siempre sabe quién soy yo Hoy sí no va a saber quién soy yo Su nombre es Alfredo Larín Tiene 23 años Y por estar pasmadeando aquí ya se le fue el bus ¡El bus! Un día el dragón de los deseos convirtió a Judy en un perrito Y de la nada venía un señor de 70 años caminando Y el perrito le dijo Señor, señor ¿De dónde será que viene esa voz? Yo, yo, aquí abajo Ah Es que un dragón me convirtió en perrito Y para quitar esta maldición Necesito un beso de un hombre Si usted me da un beso y me quita esta maldición Le prometo ser su mujer el resto de su vida Cocinarle, plancharle, cuidarlo y amarlo Hmm, me parece interesante ¿Y qué pasó? ¿No me va a besar, pues? ¿Tú crees que a mis 70 años me importa otra mujer? Yo ya estoy casado Y además, un perrito que habla Eso vale millones Lo voy a vender al pueblo Larín, con ese control mágico podrás retroceder el tiempo cuando lo necesites ¿Qué hiciste, Larín? ¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos? ¿Con qué más fuiste? ¿Quién me botó a la mesa? ¡Ah, con qué voz! ¿Quién me golpeó con esa pelota? ¿De las que me salvé? Larín, deja de estar viendo películas de miedo Porque en la noche vas a estar con un gran miedo Y no vas a querer dormir No, mamá, déjeme ver la película Yo no soy ningún miedoso Mucho, mucho más tarde ¿Y eso qué era? ¡Ay, no! ¿Y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo Larín, probemos dulces mexicanos Sí, démosle Yo voy a probar este Lucas Pansón ¡Está rico! Y yo voy a probar esto Este está bien rico y pinta la lengua Ahora voy a probar Donitas con salsa Valentina Y yo voy a probar este rancherito ¡Gente, me gustó todo! Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios Larín, mira cómo me dejaste el jabón de olor Ya vine a descortarme el pelo, mamá Larín, te bañaste bien, ¿verdad? Porque siempre andas dejando pelos por todos lados Mucho, mucho más tarde Larín, mira cómo me dejaste el jabón de olor Yo recuerdo haber limpiado bien el jabón Mira, hasta en los vasos andas dejando pelos ¿Y en qué momento llegaron esos pelos ahí? Mira cómo me has dejado mi prestobarba Yo que recuerdo me quité los pelos de arriba, no los de abajo Y mira también cómo dejaste la almohada llena de pelos Yo no recuerdo haber ido a acostarme a la cama Y mira, Larín, cómo dejaste el baño de tapado Yo mejor voy a limpiar esas cosas Porque si no mi mamá sacó un mono ¡Ya me voy, mamá! Que te vaya bien, Larín, te portás bien en la escuela ¡Ay no! Se destrabó la cadena ¡Ay no! Me llené de grasa la camisa Mi mamá va a estar bien enojada ¡Ay Dios! Ya me llené toda la camisa y nunca la destrabé Nunca pude destrabar la cadena y más que me ensucié Mucho, mucho más tarde Voy a guardar primero la bicicleta Y voy a entrar sin que me vea mi mamá ¡Larín! ¿Por qué no me saludaste? ¿Que acaso pintado estoy o te pasa algo? ¡No! ¡Mírame! ¡Santo Dios! ¿Y qué te pasó, Larín? ¡Mamá, te lo puedo explicar! A ver, ¿cuáles son tus explicaciones? Lo que me pasó fue que a la bicicleta se le destrabó la cadena Y por tratarte de arreglarla me llené todo de grasa Y no pudiste elegir otro lugar que limpiarte en la camisa ¡Je! Yo mejor me desaparezco de esta vida Ni sé cómo le voy a sacar la suciedad a esto Este Larín nunca hace caso ¡Jejeje! Larín, tráeme una cuchara para endulzar el café ¡Mamá, aquí no hay nada! ¿Estás seguro, Larín? ¡Sí, mamá! ¡Estoy segurísimo! ¿Ves que nada encontrás? ¡Aquí están, mira! ¡Demasiado, mano! ¡Todo me toca hacerlo a mí en esta casa! ¡Ay, no! ¿Y por qué me habrá salido tanto en el mercado? Larín, alcánzame los lentes ¡Mamá, pero aquí no hay nada! ¿Y esto qué es, Larín? ¡Pero ni yo que estoy perdiendo la vista! ¡No estoy tan ciga como vos! ¡Larín, tráeme la medicina que me duele la cabeza! ¡Mamá, aquí no hay nada! ¿Ves que no mirás, Larín? ¿Y esto qué es? ¡Demasiado! ¡Todo me toca andarlo trayendo a mí! ¡Larín, tráeme la cartera! ¡Espera, necesito pagar el pan! ¡Mamá, aquí no hay dinero! ¡Tres la cartera, para acá! ¿Y este dinero qué es, Larín? ¡Demasiado con vos! ¡Pero si yo revisé bien la cartera! ¡Larín, andá a traer la moli que ya le tengo la comida lista! ¡Mamá, pero la moli no está! ¿Estás tan ciego que no te has dado cuenta que la tenés en el hombro? ¡Imposible ni que ella fuera un loro! ¡Mirá tu hombro! ¡Imposible! Vaya, Larín, cuando nos subamos al bus, le decís al chofer que tenés cuatro años, porque si le decís que tenés cinco, nos van a cobrar el pasaje. ¡Sí, sí, está bien! ¿Y cuántos años tenés, niño? ¡Cuatro! ¿Y cuándo cumplís los cinco? ¡Ah, cuándo me bajé del bus! ¡Seylon, deseo que por cada vez que mi mamá me pegue, me dé cien dólares! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Larín, que hacía este examen reprobado en la basura! ¡Yo lo tiré ahí, ¿por qué? ¡Y esas son maneras de responderle a tu madre! ¡Oh, sí, funcionó! ¡Larín, y no pensás lavar los trastes! ¡No, a mí no me gusta lavar trastes! ¡No me levanté la voz! ¡Sí, cien dólares más! ¡Mamá, me ensucié la camisa blanca! ¡Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? ¡Como no sos a vos el que te toca lavarla! ¡Entra, no te voy a hacer nada! Yo sé que sí me va a pegar, pero hoy es el día que me vuelvo millonario. ¡Qué de entreas, que no te voy a hacer nada, Larín! ¡Siempre te dije, Larín, que no ensucié la ropa blanca! ¡Mamá, tengo una gran sed! ¡Ay, Larín, en la refre y agua! ¡No vayas a estar tomando coca como siempre! ¡No, mamá, ya no tomo coca! ¡Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua! ¡Ves que solo pensás en tomar coca y no agua! ¡No, mamá, de seguro esa agua está embrujada! ¡Esta era real! ¡Esta sí! ¡Según son las ganas de tomar coca, que has confundido el agua con una coca! ¡No, mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca, voy a tomar agua del garrafón! ¡Sí, llamero, lo vas a dejar! ¡Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca! ¿En qué momento el garrafón se convirtió en Coca-Cola? ¡Esto no me puede fallar! ¡Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera! ¡No puede ser! ¡Todo se transforma en coca! ¡Mamá, ¿y este anillo de quién es? ¡Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo, porque ese anillo no es de tu medida y te puede quedar trabado! ¡Mi mamá dijo que no me lo pusiera, pero yo me lo voy a poner! ¡No me pasó nada! Mucho, mucho más tarde... ¡Mamá, se me quedó trabado el anillo! ¡No, pon el dedo, te le voy a echar agua! ¡Mamá, me duele! ¡Ay, no, mejor te voy a echar risa para que te haga espuma! ¡Ay, me duele, no vale más! ¡Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larín! ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar trastes. ¡Sí, sí, con eso pueda que salga! ¡Ay, me duele! ¡Y que seas primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos! ¡Ay, mi dedito! Como cuando de pequeño te le corrías a tu mamá. ¡Larín, no botaste la basura, verdad! ¡Yo mejor me corro, porque mi mamá está bien enojada! ¡No corras que te va a ir peor! ¡Larín, detenete, porque si no te va a ir peor! ¡Ay, Dios, por lo que más querés, detenete ahí, Larín! ¡No, mamá! ¡Perdóname, perdóname! ¡No me vuelvo a correr! ¡Hoy por haberte corrido te voy a dar con la chancla de hierro! ¡Vení para acá! Mi mamá ya está muy mayor. Hay que regalarle algo a los tres para hacerla sentir mejor. Yo le voy a regalar esta casa para que así ella viva más cómoda. Y yo le voy a regalar un carro para que así ella se vaya de paseo para donde quiera. Y yo le voy a regalar este loro que habla. Ya como mi mamá ya no ve y le gusta leer la Biblia, este loro se sabe de memoria todos los salmos. Así cuando mi mamá quiera saber un salmo, solo se lo pregunta el loro y el loro se lo dice. Mucho, mucho más tarde. Hijito, no te puedo aceptar esta casa porque está muy grande y yo ya estoy muy vieja para hacer limpieza. Alfredo, yo no te puedo aceptar este carro porque a mí me falla la vista y puedo tener un accidente. Larín, solo tú sabes muy bien mis gustos porque el pollo que me trajiste lo cociné y quedó muy rico. ¿Qué? ¿Cómo? Mamá, llegó el recibo de la luz. Quiero ver, hijo, cuánto nos salió. ¿Y mis lentes dónde están? De seguro vos los has agarrado, ¿verdad, Larín? No, mamá, no he sido yo. Ah, pues si no fuiste posa de haber sido, Alfredo. No he sido yo. Ah, pues la Judy fue la que agarró mis lentes. No, mamá, yo tampoco he sido. Ah, pues Juan nos agarró de seguro. No, mamá, no he sido yo. No me digan nada que saber dónde han dejado mis lentes ustedes. ¿Qué? Mamá, si los lentes los tienes en la cabeza. Ah, ah, sí. Pero igual, ustedes todos me agarran donde yo los dejo. ¡Cien dólares! Cosas que nunca pasarán. Ya tendimos toda la ropa, mamá. ¿Qué tendieron a ropa? Ese es un milagro. Mamá, ya limpimos el baño. Sí. ¿Cómo? ¿Que lavaron el baño? Mamá, ya lavamos los trastes. Sí. ¿Cómo? ¿Que lavaron los trastes? Mamá, ya recogimos la basura. Sí. Y también recogieron la basura. Mamá, estamos haciendo limpieza. Sí. Mamá. 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 Tenemos hambre y no hay platos limpios. Nada que comer. Ay, fue solo un sueño. Mamá. ¿Cómo se llama eso cuando dos personas duermen en el mismo cuarto y una de ellas duerme encima de la otra? Ay, yo sabía que este momento iba a llegar algún día, pero tengo que explicárselo de la mejor manera. Ay, hijito. No sé cómo explicarte eso, pero va a sonar muy pésimo, pero eso se llama o tener relaciones, o tener intimidad, o como lo conocen popularmente, hacer el amor. Mamá, cochina. Eso no se llama así como estás diciendo. Eso se llama camarote. Malpensada. Larín, ¿y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena. Lo que pasa es que no me pedís arena. Mira cuánta tengo aquí, ve. ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento. No te preocupes, Larín. Aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites. Pero la grava, esa sí ya se acabó. Que necesitas grava. Aquí tengo demasiada grava. ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla. Que no hay agua. Mira cuánta agua tengo aquí. Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron. ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba. No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento. Yo mejor me pongo a trabajar, porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada. Alfredo, anda a comprarme huevos a la tienda. Ah, está bien. Alfredo, anda a comprarme un consomé a la tienda. Ya voy. Alfredo, Alfredo, traeme pan, sardina, cereal. Deseo que mi mamá deje de mandarme a hacer cosas a mí. Y ahora mande solo a mi hermanito. Listo, deseo concedido. Larín, anda a tráeme una coca a la tienda. Ya voy. Larín, Larín. Ya voy. Quiero orina, quiero salsa negra, quiero una maruchán, quiero orina para pastel. Larín, anda a botar la basura. No. ¿Y por qué no, Larín? Porque estoy lavando los trastes. Ah, bueno, hay botar la basura cuando terminé. Sí, sí, yo voy. Ya me voy, mamá. ¿Y eso qué es, Larín? ¿El qué, mamá? ¿Eso que tenés en la oreja? Ah, esto. ¿Es un arito que me puse ayer? Ay, no, ¿qué hice para merecer esto? Así comienza. Mamá, pero un arito no es malo. Sí, pero así comienzan. Primero con aritos. Después se visten mal. Después vienen los tatuajes. Después fuman, toman y terminan asaltando bancos. Mamá, ya deja de estar inventando tantas cosas. Solo es un simple arito. Pero que sea última vez que haces eso, Larín. Hasta el café me cayó mal. Ya me voy, Larín. Y no se te va a olvidar descongelar el pollo. Sí, mamá. Yo lo voy a descongelar. Mucho, mucho más tarde. Bien, me lo imaginé yo, Larín. Que por estar ahí acostado viendo TikTok no has ido a descongelar el pollo. Apurate, anda a hacer eso. ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado, Larín? Te acabo de decir que descongelé el pollo. ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío, yo no sé qué hice para merecer eso. Mirá, ahí estás escondido en el cuarto. ¿Qué acaso ahí está el pollo? Andá a la cocina y lo sacás de... ¿Y cómo fue que el teléfono pareció una gaveta? Y acordate, después de descongelar el pollo, tenés que sacar la vacuna. ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet. Mejor voy a descongelar el pollo. No voy a hacer que me hackee. Es lo que está haciendo este señor para ponerle... ¿Aló? Hola. ¿Usted es la mamá de Larín? Sí, yo soy. ¿Por qué? Le habla la maestra. Quería ver si le podía dar permiso a Larín de salir ahora en la tarde con su amigo. ¿Por qué tienen que hacer una actividad que me van a entregar mañana? Bueno, mamá, como escuchaste a la profesora, tengo que ir a la casa de mi amigo a hacer deberes. Así que ya me voy. ¡Feliz tarde, mamá! Amigo, funcionó. Dale, subiste y nos vamos para la playa. ¡Sí! Apurémosle porque vamos a llegar tarde a la fiesta que tenemos en la playa y me quiero comer un cóctel de camarones. ¿Cóctel de qué te vas a comer, Larín? Mamá, ¿puedo ir a la piscina de mi vecino? ¡Sí! ¡Anda, hijo! ¡Ya vine, mamá! ¿Y por qué venís sin dientes, hijo? ¡No, nada! Al día siguiente... Mamá, ¿puedo ir a bañarme a la piscina del vecino? Es que ahora ponen el tobogán grande. ¡Está bien, hijo! ¡Anda! ¡Ya vine, mamá! Hijo, ¿y qué te pasó? ¿Te golpearon o qué? ¡No, nada! Al día siguiente... Mamá, ¿me puedo ir a bañar a la piscina del vecino? ¡No, hijo! Porque mirá, siempre vení golpeado. Mamá, por favor, ahora le echan el agua. ¡Ya me voy, mamá! ¿Y este por qué está vestido igual que yo? Mejor me voy a cambiar. ¡Hoy sí! ¡Ya me cambié! ¡Y otra vez tiene la misma ropa que yo! ¡Mejor me cambio! ¡Estas fachas no creo que las tenga! ¡Imposible! ¡Hola, Larín! ¡Y lo hizo otra vez! ¡Hoy sí! ¡Esta es mi última ropa! ¡Ya me cansé de verte pareciéndote a mí! ¡Vamos a ver si así me querés seguir imitando! ¡Ey, amigo! ¿Y por qué le hizo eso? ¡Es que no soporto ver gente falsa en mi vida! ¡Ay, qué calor! ¡Sí, mamá! ¡Yo estoy sudando demasiado! ¡Sí, hijo! ¡Con este calor que está haciendo! Pongo este pollo crudo aquí encima de la lámina y se cocina. Mamá, no seas tan exagerada. ¿Y cómo pasó eso? Es más, voy a poner a herver agua. Ni que fuera a cocinar esa lámina, mamá. ¡Mira cuánto calor está haciendo que ella hirvió el agua! ¿Y cómo es que está hirviendo el agua si no hay juego? Es más, con este calor ya me dieron ganas de hacerme un huevo estrellado. ¡No! Eso ya es imposible. Para que veas que hay mucho calor. Esa lámina parece cocina según este calor. Es más, Larín, con este calor me voy a freír unos plátanos. Ahí me los cuidas, Larín. Voy a lavar los platos. ¿Está bien, mamá? ¡Larín, calcetín! ¡Ey, no me estés diciendo así! ¡Se me quemaron! ¿Y todavía dejaste que se te quemaran los plátanos, Larín? No, mamá, es que está haciendo mucho calor. ¿Quién fue el que me quebró mi perfume favorito? Yo no fui. Yo tampoco. Bueno, como no fue ninguno de los dos, a los dos le va a caer por igual. No, mamá, quien quebró el perfume es Alfredo. ¿Con qué vos fuiste, Alfredo? Sí, mamá, pero aquel día quien le rayó las cacerolas fue Larín. ¡Vos me rayaste las cacerolas, Larín! Sí, mamá, pero Alfredo le quebró la pantalla a su teléfono. ¡Vos me quebraste en mi teléfono, Alfredo! Sí, mamá, pero quien arruinó el tele por andar jugando fue Larín. ¡Vos me arruinaste en mi tele, Larín! Sí, mamá, pero Alfredo ya embarazó a su novia. ¡Rápido, llevémosla al cuarto! Sí, sí, démosle. ¡Mi perfume! ¡Mi teléfono! ¡El televisor! ¡Hola, mamá! Gracias a Dios que fue un sueño. ¡Ya me voy, mamá! ¡Quiero ver, hijo! ¡No, hijo! ¡Te puede pasar un accidente en la calle! ¡Mejor andate en bus! ¡Mamá, corté un mango! ¡Quiero ver, hijo! ¡Larín, deja de estarte subiendo a bajar mangos! ¡Te puedes caer y te puede pasar algo! ¡Está bien! ¡Mamá, mira cómo me tiro del tobogán! ¡Larín, deja de estarte tirando del tobogán! ¡Te puede pasar algo! ¡Está bien! ¡Ay, ¿y qué pasó? ¡Larín, la tortilla se está quemando! ¡Ay, ahorita le apago el juego, mamá! ¡Ay, se quemó! ¿Ves? ¡Eso pasa por estar solo en el teléfono! ¡Revivirme! ¡Y ahora, ¿qué pasó? ¡Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes! ¡Está bien, mamá! ¡Un día, Larín se levantó a ver qué estaba haciendo su mamá! ¡Ahora entiendo el por qué tiene esa puntería! ¡Eh! ¡Yo mejor me pongo a ver qué hago, porque si no mi mamá me desaparece! ¡Chaylon, deseo tener algo mágico que me ayude a tener pretexto para estar peleando con mi marido y mi hijo! ¡Toma esta campanita mágica! ¡Con solo agitarla podrás conceder lo que quieras! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Larín, no ha botado la basura, ¿verdad? ¡Bien, mamá, ya saqué la basura! ¡Hasta el señor del basurero se la llevó! ¡Y esa basura que está ahí, ¿qué es? ¡Imposible! ¿Cómo está esa basura ahí? ¡Eh! ¡Mejor la voy a traer! ¡Amor, ¿y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete, amor? Si yo de trabajar vengo... ¡Ese chupete que tenés en el cuello! ¡A saber con qué animada te fuiste a revolcar! ¡Imposible! ¿Cómo tengo este chupete? Si yo de trabajar vengo... ¡Oh, no! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ah! ¡Ah!